Hola, muy buenas a todos y hoy es otro nuevo vídeo de Porajer. Aquí tenemos a nuestro amigo, la verdad, pero la verdad que no nos ha dado muchas cosas. Vamos a usar esto. A ver cuánto cuesta. Cuesta bastante, no lo vamos a usar. Tengo una aquí encima guardada. Le he comprado esto. No sé para qué sirve, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer lo de la campana. Que lo teníamos por aquí, creo. A ver. ¿Era esto? Sí, mira. Pues mira. Lo intenté una vez. Creo que lo intenté al revés. Así que vamos a intentarlo para la derecha-izquierda. Y se supone que esto es el de arriba, es el de la derecha. Y el de abajo, el de la izquierda. Y el del medio, pues el del medio. Pues vamos allá. Aquí. 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 Pues sí, es así. Tan fácil como es. Para no me equivoco de ahí lado. Mira un orbe. Bueno, pues el orbe le vamos a usar... Creo que me voy a dar un poquito más de energía, que siempre estoy apurado de energía. Sí. Vamos a darnos energía. Siempre ando muy apurado de energía. Y la verdad que... Que me viene mejor la energía ahora. En la vida ya tenemos bastante, creo. Bueno, pues vamos a comprar... Un apartado de estos. A ver cuál podemos. Este de arriba. Dos solo. Vamos a comprar este, ya que estoy aquí. Tenemos ahí un nuevo... Un nuevo tío. Vamos a comprar... Lo compro. Vamos a hacer esto. ¡Cara de nubes de azúcar! ¿Qué dices tú? ¡De cacas! No tengo ninguna. ¡500! ¡Madre de Dios! Estos números tienen que significar algo, la verdad. Pero todavía no sé lo que es. Vamos a pegar unos bombazos aquí. He tomado una poción antes de empezar. Para... Para ver si tengo suerte en los objetos, la verdad. Pero no... No estoy teniendo suerte, la verdad. No me sale ninguno. Vamos a ver si... Ya se ha hecho... El... El conector. Que está por aquí. Sí, ya se ha hecho. Pues puedo hacer ya... La espada. Vamos a hacerla. La siguiente sería el... La piqueta del vacío. Explota. Fíjate. Esto todavía no sé lo que es. Vamos a verlo un momento aquí. Es esto. Necesito... Pierna del vacío. No la he encontrado esa, eh. No sé lo que es el lápiz del vacío. Podría hacer muchísimas... Ahora que lo pienso. Podría hacer muchas monedas, ¿no? Si quisiera. A ver, también... Hice todo esto. Necesito... Más. Vale, necesito unos cuantos de esto. Bueno, vamos a hacer todo. Y aquí, ¿qué necesito? Ah, la calapala esta no sé dónde está. Mira, esto también lo podría hacer ya también. Pues mira, pues vamos a hacer... Aquí puedo hacerlo, no sé. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a hacer esto. ¿Y esto? Plástico. Lo estaba haciendo. Aquí abajo, sí. ¿Puedo hacer más droides? Sí que puedo hacer más droides, ¿eh? Detroctor. Esto tampoco voy a hacerlo. Maquina de nuclear. Ah, pues mira. Mira, esto era lo del... Lo del combustible, pero no me servía de nada porque no tengo eso. Vale, pues podemos hacer... Voy a hacer otro. Cinco de estos. Ah, mira. Ya tenemos la apada. Y quiema a los enemigos. Está muy bien eso. Eso está muy bien. A ver. Lo siguiente es... Ojo de crack. Diez. Rodrigo podía hacer el arco, pero bueno. Yo que sé. Hombre. Yo que sé. Vamos a hacer unas moneditas. O no tengo... Ah, no tengo ya. Vale, vale. Pues vamos a hacer el arco. ¿Qué necesita? La verdad que me sobra todo. Vamos a hacer el arco. Vamos a hacer esto. Que tengo mucho. Y esto también lo podría hacer, la verdad. Voy a hacer unos 50 de esto. A ver si uso lo del... Lo que tengo allí. Que lo tengo que hacer. Aunque... Aunque... Sería... Sería... Sería de esperar. Porque necesito... Eh... Algunos que... Que piden demasiado. Mira. Aquí se hace la mamonesa. Que lo he descubierto de casualidad. Necesito hacer pan también. Aquí no se hace el pan. Aquí no se hace el pan. Ah, necesito harina, claro. Vamos a hacer un... Esto a lo que se pueda. A ver. Ha cambiado la tienda. Por ahora nada. Pues tengo la mamonesa. A ver. ¿Cómo puedo hacer aquí? Helado. Ah, mira. Me pide leche. Y la pizza. Me pide queso. Magonesa y queso. Pues creo que voy a necesitar leche. Vamos a buscar. Ah, mira. Ok. Creo que 11. Bastante bien. A ver. Mira. Sopa tengo que... Tengo 5. Esto no es. Esto es. A ver. ¿Qué es eso? 5. Vale. Tenemos el arco. El mace indiferente, la verdad. La verdad que no lo... No lo quiero, la verdad. La verdad. Pero bueno. A ver. Necesito más espacio. Vamos a quitarnos esto. Pan. Vamos a hacer primero la harina. Vamos a encontrar... A ver si encontramos trío. Nada. No hay más trío. Por aquí. Vale. Aquí también. Que doy otra cosa que no es. No es. No es. No. Pues mira. No me sirven nada las pociones. Porque nunca encuentro objetos... Objetos más tochos, la verdad. No lo sé. Nunca los encuentro. Ya tengo los 5 de queso. Vamos a hacer... ¿Y si puedo hacer 2? Vale. Perfecto. Creo que ya con esos 2, a ver si... Vamos a hacer perfecto, rápido. Vamos a hacer el pan. Solo podemos hacer 4. Pensaba que podía hacer más. A ver. Pan y queso. Pero si lo digo. Ya tengo. Ah, vale. El pan todavía no lo tengo. Necesito mucho pan, eh. A ver... ¿Qué puedo vender? Voy a vender esta poción. A ver que no me hace falta. Tengo que ir abajo. A ver si tenemos suerte y nos toca algo interesante de... De la máquina esa. Digo, de los jilibrios esos. A ver si tenemos suerte. A ver. Esto podemos hacer 5. Vamos a hacerlo. 4. Necesito más... Más trigo. Así es que... Vámonos para abajo. Mira, aquí hay más trigo. Aquí lo que tengo que hacer es pegar bombazos. Y ahora y me paso. Aquí sí también, eh. Ah, bombazo limpio. Estoy pasando bombazo. Ya está. Limpito. Uy. Me la... Me la comí. No estoy viendo lo que me está dando, eh. Eh, bichos. Que yo no estaba viendo. A ver, había... Había una cosa también de las tortas por aquí, ¿no? No sé si podemos hacerlo. Bueno, vamos. Primero esto. Que se que me leo siempre. A ver. Casas. A ver. Cacas. Las guardamos. Esto fuera. Potencia. Pues mira, eso lo voy a necesitar ahora. La maonesa la necesito. Esto creo que no. Era igual, no. Era esto. Bola de fuego. ¿Y qué más? Bueno, esto ahora mismo la verdad que no lo necesito. Creo que lo veo a vender. Vamos a ver. Tengo muchas cosas aquí. Mira, esto es lo que hice sin querer. Mira. Qué locura. Qué locura. Y aquí te lias a farmear cosas, pero como un demonio, ¿eh? De los animales, claro. Por eso han salido tantos animales. A ver. Venga, toma este que me va a seguir. Creo que era por aquí. Si no, me equivoco. A ver, que me he metido en un sitio que no... Tengo las antorchas. Por aquí creo. Aquí están. Hice dos. Y digo, uy, si se ascienden así. Y mira. A ver. Por aquí puedo pasar. Vamos a... Despejar un poco la zona. Vale. A ver si no me hace falta construir nada. Vale, era... Era súper fácil. Otro orbe. Creo que vamos a subir de nivel esta vez. Me acabo de... Me acabo de pillar. Se me acaba de pillar el juego. No me digas eso. Ah, menos mal. Qué susto. Tengo el orbe. Creo que voy a subir de nivel. Hace mucho que no uso para subir de nivel. Y voy a subir dos niveles enseguida. Ah, bueno. No enseguida, enseguida tampoco, ¿eh? Uy, perdón. Vámonos aquí. Y vamos a potenciar estas dos cosas. Vale. Ahí está. Esto podemos hacer más. Que se poten en todo esto. La ha cagado la verdad porque... No tenía que hacer eso, pero bueno. A ver... Porque eso lo puedo hacer. Ah, porque tengo una de leche. Vamos a pillar unos cuantos más de esto. Vale. Vale. Ya no me sale más de... De trigo. A ver si tenemos suerte y podemos hacer unos cuantos. Uno de trigo. Bueno, yo creo que me vale para hacer la pisa. Ahí se ha cambiado esto. Mira, pues... Me acabas de venir, pero vamos. Esto que es uranio. No me hace falta ahora. Ya me hará falta en un mundo futuro, pero todavía no. Creo que voy a comprar el S15. Voy a comprar. Hacer 15. Vamos a seguir haciendo la pisa. Todavía no puedo. Claro, tengo que hacer el par. Voy a hacer una ahora. Necesito más espacio, eh. Voy a entregar la sopa. Y así ya me... Me quito. Que no tengo espacio de nada, eh. A ver. Y a ver si así ya también acabamos esto. Porque me queda helado, la pizza... Y... Y el sándwich. Azúcar. Harina. Vale. Y aquí... Puedo entregar esto. ¿Dónde están los ladrillos? Se me habrá guardado una caja fuerte seguro. Lo iba a entregar, eh. No lo puedo entregar desde aquí, ¿no? No. Pero se supone que lo tengo. Bueno, esto lo tengo prácticamente para entregarlo. Pero es que me hace falta. Es por eso lo digo que esto va a costar muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo, eh. Me va a costar mucho, tío. Esto. La pizza la tenemos. El pan lo podemos... Tengo que vender algo. Voy a vender esto. Que tengo uno solo. Hago otra pizza. Y ya entregamos la pizza. Y podemos ir... Aquí. Bueno. Vamos a ver qué necesita el... Esto. Cinco. Eh... Queso necesita uno. Y... Y... Pues voy a necesitar... Cinco de cada. Y esto... O sea, diez de queso. O sea, voy a tener que ir a por... Voy a tener que hacer unas botellas. Lo primero. Porque... No tengo casi. Creo que las voy a hacer todas. Y luego ya veo. Así que ya... Ahora sí que la tierra sí la voy a tener que guardar. Vamos a ver si encontramos una vaquilla. Aquí yo creo que había. Ya bueno, voy a... Y hago todo. Vente. Vale. Queso. Creo que necesito diez. De queso. Helado. Cinco de helado. Vale. Pues voy a esperar a que se haga el helado. La pizza ya la tengo. Bueno, si es que tampoco tengo espacio. Vamos a ver. Voy a vender la madera. Así me dan pasta. A ver... ¿Y el ladrillo dónde está? ¿Dónde se habrá guardado el ladrillo? Mira, las plantas tengo cuatro ya. Fíjate. Bueno, esto lo quitamos de aquí, pero vamos. Mira, voy a... Vender algo. Y... Mira, esto fuera. Saco de ahí las... Y voy a guardar aquí la tierra, porque la tierra la verdad que la necesito. La verdad que es un poco tetris, ¿no? Vamos a subir el nivel mientras. A ver qué necesito por aquí. Que podamos subir. A ver. Invocar. Se recargan al doble. Me da igual. A ver qué más... Mira, esto todavía no lo he... No lo he descubierto. Vamos a hacer este para ver qué hay ahí. Y ya descubrimos todo el árbol. Ya lo tengo todo. ¿Qué es esto? El mercado vende más objetos. Oh, pues eso sí que me interesa. Pues esto vamos a hacer lo siguiente. Que no me queda tanto. La verdad que me interesa bastante. Y ahora sí que puedo vender a lo mejor... Por más precio. A ver. Vendrán no. No. Vendrán no. La pisa la tengo y la mayonesa... No. Así que tengo que hacer pan. Vamos, que se haga el pan mientras. ¿Y dónde se habrá guardado el... Ah, mira, aquí está el ladrillo. Vamos a sacar el ladrillo. Y ya lo guardo. Ya lo entregamos. No. Y así lo entregamos. A ver. ¿Qué podemos guardar aquí? Esto mismo. Lo guardamos aquí. Aquí tengo esto. Mira, ya se ha hecho esto. Podemos ir haciendo... Piso. Vamos a ir entregando por si me falta algo. Vamos a ir al lado. Tenemos la pizza. Y ya solo me quedaría el... El bocata. La verdad que está siendo un vídeo de bastantes... Bastantes cosas terminadas. A ver si tengo algo para comprar. Madre mía. Los animales que salen con el... Con eso, ¿eh? Ya solo esperar. Armear un poquito. Y ya lo tenemos en plan... Para hacer. El... El siguiente... La siguiente extensión. A ver. Es que el plástico me gusta muchísimo. ¿Me he guardado el bocata? No lo veo por ningún lado. Ah, sí. Mira. Yo suelo esperar. Vamos a ir bajando. Vamos a ver si recolectamos alguna plantilla de esta. Debo comer, dice. Debo comer, dice. A ver, justo sale uno de estos ahí. A ver si no ha salido nuestro amigo. Sale de vez en cuando. No sale siempre. Creo que no. Mira, ya se está haciendo ya el bocata. No, no ha salido esta vez. Bueno, a lo mejor vosotros le veis y yo no le he visto, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A veces se vuelve uno ciego aquí. A ver. Papel. Esto podemos inventar algo. Las cacotas hay que guardarlas. Vamos a ver con la madera. Que por ahora... A ver qué es esto. Vamos a leerlo. Ten cuidado, invoca. Una lluvia de estrellas. Me interesa bastante que pueda hacer eso. Vamos a vender esto. Pues vamos. Ten cuidado, ¿eh? Me dice. Vamos a entregar ya el sándwich. No, todavía no se ha hecho. Pues vamos a ver. Vamos a pegar un meneíto por aquí. A ver. Aquí. Lluvia de estrellas. Ah, pues mira. Mira cómo se consigue esto. Perfecto. Por fin tengo una... Una... Una esta. La verdad que... Pues hay que hacer eso. A ver cuánto cuesta. Es este. No cuesta mucho. Ah, no. Esto mejora distante. Lluvia de estrellas es esto. Oxidiana y... Pues oye, lo puedo hacer, ¿eh? Porque es una mejora que... Por ejemplo... En esto me lo va a pedir. ¿No? ¿No era esto? No, era otra cosa. Me lo pedían otra cosa. Pues vamos a entregar ya esto. Entregamos esto. Un orbe. Vamos a subir de nivel también. Voy a entregar también ya esto. Y ya me lo quito de encima. ¿Algo más? ¿Qué puedo entregar? Sí puedo entregar varias cosas, pero... Que esté aquí... No lo tengo nada. Porque esto no lo voy a entregar ni de cachondeo. Vamos a subir de nivel. ¿Me lo entienden? Aquí lo puedo subir de nivel. A ver. Pues eso me... Inquieta que es esto. Y reduce el tiempo. La verdad que esto es... Si lo llego a saber que está ahí antes... La verdad que voy a tirar ahí. Vamos a ir al mercado antes de irnos. Vale, pues... Joder. Esto, por ejemplo. Comprado. Comprado. Pegamino de construcción. Yo creo que también me viene bastante bien. Esto ya, la verdad. Pura todo. ¿Esto qué es? Esto también lo voy a comprar. Y mejoro, por ejemplo, esto de aquí. Que vaya más rápido. La verdad. Me viene bien. Y ahora va mucho más rápido. Pues nada. Pues vamos a dejarlo aquí. Muy buena mejora. Hemos hecho un montonazo en este vídeo. La verdad. Hemos hecho antorchas. Hemos entregado los comestibles. Y hemos hecho las campanas. La verdad que ha estado bastante bien. Si te ha gustado, dale un like. Y nos vemos en este vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!